¡Hola, hola! Ahorita voy a pasar yo con una familia que vino a dar el testimonio de su hermana Elena, que vino conmigo. Traía depresión y ansiedad y estaba súper deprimida. Vino con su esposo. Yo me acuerdo re bien, su esposo vino con ella, la acompañó. No estaban desesperados. Yo recé por ella, se llevó el paquete y ahorita su familia, su hermana, junto con su familia, vienen a dar el testimonio de que por el poder de todo lo bendecido y exorcizado, el aceite, el agua bendita exorcizada, sal bendita exorcizada y todo lo que viene en mi paquete, se le quitó la ansiedad. Y aquí están ellos. Voy a entrar. Ok, entonces gracias a ustedes por darnos el testimonio de su hermana, que vino. Muestra su foto si tienes, ok? Por favor. Yo me acuerdo muy bien de ella. Ella vino con su esposo cuando llegó. Oh, sí. ¿Ya ven? Y se tomaron una foto bien padre. Su esposo es gringo. Sí. Sí, yo me acuerdo de ellos. No, él no habla español. No. Pero ella... Ella está muy contenta porque le dio hasta a usted le recomendó un medicamento, creo que lo buscara con el doctor. Sí. Y gracias a eso ella ya quedó sanada y yo quería venirlo a conocer. Y también usó el paquete. El paquete. Bendecido y exorcizado. Y yo vine, ayer vine y compré como tres paquetes. Ah, perfecto. Tres paquetes y veníamos para que nos diera su bendición. Porque es la combinación de la medicina y del poder bendecido y exorcizado que viene en los paquetes. Entonces, ustedes saben, yo siempre recomiendo ir con doctores cuando traes ansiedad o depresión que te den medicamentos. No hay nada malo. Y cominas, cominas el poder de Dios con el poder que viene en la medicina porque la medicina es un regalo de Dios. ¡Y estás! ¡Sales adelante! ¿Verdad? Hay mucha gente que no quiere usar la medicina para salir de la depresión o de la ansiedad. Y eso es algo muy malo. Yo sufro mucho también de la depresión. Pero ya no se salió y ya está. Ya está bien. Bendito Dios. No, eso pasa mucho ahorita. Tenemos que aprovecharnos de la medicina y de todo lo que viene en los paquetes bendecidos, exorcizados. ¿Y tu hermana usó el aceite como yo le indiqué? Sí, ella lo usó y también a mí me llevo unos paquetes. Pero a mí se me perdió el aceite, el incienso. No lo encuentro. Bueno, ahorita pues te llevas. Ya llevé, ya llevé ayer. Perfecto. Es el incienso que yo traje de Polonia. ¿Es de Polonia? Sí. Y pues nos da mucho gusto y estamos aquí para que nos dé la bendición. Claro que sí. Y gracias por el testimonio que me estás trayendo de tu hermana. Muy bien. Todo este fin de semana aquí estoy con muchos, muchos paquetes listos para todos ustedes. Para que vengan, por favor, 3844 Meadows Lane. No Meadows Lane en Las Vegas, cerquita del Meadows Mall. No Meadows Mall en Las Vegas. Tengo yo cinco misas el domingo mañana 12 de junio a las nueve de la mañana en español, a las once y media en inglés, a la una y media en español, a las tres y media en español y a las cinco y media en español. Y que Dios los bendiga a todos ustedes. Y compartiendo el testimonio para que todos vengan y sigan mis consejos. Y van a salir adelante como tu hermana. ¿Se llama tu hermana? Elena. Elena. Fabuloso. ¿Quieres que te bendiga lo que trajiste? Oh, fabuloso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y a todos ustedes. Una bendición. Vengan todos a que los bendiga yo también a ustedes. Vengan, vengan, vengan. Aquí los espero con mis brazos abiertos. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Voy a mostrarles los paquetes que tengo. ¿Ok? A todos. ¿Ok? Para que vean. ¿Ok? No. Miren cuántos paquetes hice para todos ustedes. Listos. Y se acaban. ¿No? Entonces, vengan, vengan todos ustedes. Miren, ¿no? Todos los paquetes que tengo listos para todos ustedes. ¿No? Tantos testimonios de personas que han salido de la depresión, de la ansiedad. Personas que han salido, ¿no? Adelante del cáncer, de varias enfermedades. ¿No? Porque todo está relacionado. Mente sana, cuerpo sano. ¿No? Es la energía divina que se transfiere en todo lo bendecido y exorcizado. Por eso les recomiendo de todo corazón. Vengan, vengan todos ustedes. Aquí los espero con mis brazos abiertos en Las Vegas. 3844 Meadows Lane. Cerquita del Meadows Mall. En Las Vegas. La Iglesia Católica Polaca Nacional de la Divina Misericordia. ¿No? Aquí. Aquí. Compartan, compartan. Llegando y compartiendo todos.